¿Para esa batería? ¿Se mira la batería? ¿Se mira la batería? ¿Se mira la batería? ¿Solutions de ejercicio 2.2? ¿Solutions de ejercicio 8.2? voy a llorar la cuestión ... ... 薄 así de saber ¿Qué es lo que había iniciado dentro hora?, y si eres muy desfulfuro vamos a moreります Que ¿ponsadas tanto todo esto? run pero resulta el siguiente solo ¿Has visto todos los días en la mañana? ¿Has visto en la mañana? Ok Entonces, Shishayan ha dicho ¿Has visto y decir ¿Has visto? ¿Has visto y decir ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Vos Going to know? ¿Has visto si estamos equivocando? ¿Hén? ¿Has visto ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto el tiempo widzIII y 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 is equal to three by two ka all square here a radius is equal to two to three by two and center kia ho jayega iska 0,0 okay four kia de rakhami and parabola de rakhai x square is equal to four y abhi batao koon sa parabola hai y ki eq value ke liye x ki do values hai to concept a forward parabola hai 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 mt a sage is equal to for wai hai ewe aferlical point of intersection ahme hai deo x square is go to 4y her nk is a pure x square plus me y square is equal to 9 upon 4 so it implies here on the max square is equal to 9 upon 4 so y square is plus me 4y minus 9 upon 4 is equal to 0 and if this factor is not happening okay is equal to 0 and we have to tell you that the best factor is the best factor to find the most easy method which will be the worst factor in which the most easy method will be to find the best factor in which the most easy method will be to find the best factor is the quadrity yeah yeah Perfect square. Ahora voy a perfect square. Ahora voy a Así que esta formularia, ¿no? Entonces, point of intersection es una cosa que hay. Entonces, ¿5 es igual a qué hará? Minus B. Entonces, 4. Plus, minus, under root B square. ¿Tú, bien? Entonces, 16. Entonces, B square, minus 4 es C. Entonces, minus 4 en 2 me A, ¿qué es? 1. En 2 me C, ¿qué es? Minus 9 upon 4. ¿Apon me 2 A. Entonces, 2 a, ¿qué es? Entonces, ¿y qué hará? Minus 4, plus, minus, under root. ¿Ap díkos, minus, minus, plus, jayga. 16, forza, 64. 64. ¿Apon me C, ¿qué es? ¿Apon me C, ¿qué es? 2, ¿qué es? Y, ¿qué es? ¿Apon me C. ¿Apon me C. ¿Apon me C. 2 ahora que hay que plus plus sign de un ejemplo plus sign entonces y es igual que lo hará menos que 5 plus que menos que 4 plus que 5 upon me 2 entonces y que vale 1 by 2 y en menos sign le nepe y es igual 2 menos que 4 menos que 5 upon me 2 y que vale menos que 9 by 2 a vez lo igual a y es igual a y es igual a y es igual a 2 es igual a 2 qué vale más que lo igual a 2 o bien y es igual a minus 9 by 2 y es igual a minus 9 by 2 y es igual a minus 4 by 36 minus 36 by 2 y es igual a y es igual a y es igual a which is not possible as square can't be negative take it to a public dinner which is not possible as square can't be negative okay so you can't talk to me past point of intersection be a guy to the moon ko happy like the town and the root 2 comma 1 by 2 and the root minus into 2 comma 1 by 2 sí ah sí o y 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 3 by 2 3 by 2 coma 0 y minus 3 by 2 coma 0 y 0 coma minus 3 by 2 y'e kisna hojae ga 0 coma 3 by 2 ahora es que coordinate A es que me lo sabe que under root 2 coma 1 by 2 y'e 0 y'e b y'e c aap dhekho hama lag lag e jitne bhi question karte a rhe ha vh sare vertical strip se karte a rhe ha to y'e question hai horizontal strip se bhi ho jayega vertical strip se bhi ho jayega aap nilie eek bhi question difficult nii hai aap dhekho пол suggestions apart kabila silver y'eORE z tapped y'e sare y'e y'e rha y'e 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 y luego voy a llegar aquí entonces me voy a encontrar esta área y me voy a menos de esta área entonces la requerida de esta área y luego vamos a multiplicar de esta área ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? y una cosa que siempre hay que hacer si no he escribido en la quesión entonces también yo les voy a explicar si no hay una quesión o si necesitamos, no hay un tipo que hago suave en el guión yo llenemos en el guión lo que he� de esta área por ejemplo, que no le tengo que escribido en la quesión que se escribido en el guión yo lleno de esta área voy a hacer con el guión vamos a escribir con el guión y lo que escribido en el guión ahora, lo que todo el guión lo que escribido en el guión le taré una parte del guión lo que solo lo que常emos en la parte y en el óptimo ya el ya a a el 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 Okay, si es que haya puesto o a b o esco lo que haremos?, Dijo, se que vamos a partir de aquí, entonces, por ejemplo de que hay dx, ahora se apete, ¿qué hay con un poco que hemos tenido en el Centro por ejemplo? Es el Centro por ejemplo, y es opérsel se ocurre, y entonces el Centro por ejemplo, esta bien y ya así ya yo es Yeah I think me smart can they school You must be X- cycle Plus May y-score is a good nine by four So this so Y-score is a good 2 8-9 by four minus men X-score Y-key value 9 by 4 minus X-score or Y-der plus minus nine in plus four like K is the reason since Y lies in first quadrant y 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 a bo is equal to 0 to under root 2 square root of 9 by 4 minus x square dx then minus 0 to under root 2 and this will be x square by 4 dx lhs move on, now what do we need to do now, what do we need to use formula and this will be x by 2 x by 2 under root 9 by 4 minus x square plus a square so 9 by 4 into me 2, sine inverse x upon me 3 by 2, so 2 x upon me 3 ہو गयी फिर minus, यह limit रख जाएगी 0 से under root 2, फिर minus आई, 1 by 4 बाहरा गया और यह हो जाएगा, x cube upon me 3, 0 to under root 2, मनी चोले पराफ कर गता हूँ अब बस calculation करनी है, और वो अगदम आराम से करनी है, जिससे answer ncrt से match हो जाए, अब limit रखते हैं देखो, under root 2 upon me 2, और यह कितना हो जाएगा, 9 by 4 minus में, under root 2 का square 2, plus में, 9 by 8, sin inverse, 2 under root 2 upon me 3, तो upper limit हमने रख दिये, फिर minus, lower limit, 0 by 2, under root 9 by 4, minus में 0, फिर plus, 9 by 8, sin inverse, 0 by 3, ठीक है, फिर minus, 1 by 4 बाहर है, अब पर ले में रखने हैं, तो 2 under root 2 upon me 3, minus में 0 by 3, अब देखो, उसको solve करते हैं, यह कितना हो जाएगा, under root 2 by 2, और यह हो जाएगा, 9 minus में 8, तो 1 by 2, ठीक है, plus में 9 by 8, sin inverse 2 under root 2, upon me 3, यह तो as it is रहेगा, ठीक है, फिर minus, minus, यह 0 plus 0 हो जाएगा, तो, फिर minus, यह कितना हो जाएगा, देखो, जिससे cancer होगे, under root 2 upon me, 2 into me 3, 6 हो जाएगा, फिर minus minus plus, और यह, 1 by 4 into me 0, तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको solve करते हैं, तो देखो, यह, 9 by 8, sin inverse, 2 under root 2 upon me 3, और यह देखो, under root 2, plus में, under root 2 upon me 4 है, minus में under root 2 by 6 है, तो इसको solve करते हैं, लहसे में वो चलेगा, और RHS में, 9 by 8, yes it is है, sin inverse, 2 under root 2, yes it is upon me, 3, plus, अब जो को इस calcium लेंगे, तो कितना आएगा, under root 2 by 4 minus, में under root 2 by 6, कितना आजएगा, solve करेंगे तो यह, बताओ, 6 में से, 4 जाएगा, 2, under root 2 by 3 बचाएगा नहीं बचाएगा बताओ, यह बचाएगा गया, 12 बचाएगा नहीं बचाएगा, अब देखो, जो अपना required area है, वो find कर लेते हैं, so, required area of reason, O, A, B, C, O, is equal to 2 times of, area of reason, O, A, B, O, it implies LHS में चलेगा, अब यह, 2 से multiply करतो हो बचाएगा, यह हो जाएगा, 9 by 4, sign verse, 2 under root 2, upon me 3, plus me under root 2 by 6 square units, यह काएगा यह पना शरब तो , Gracias por ver el video.